Esa parte genera mucha atracción, ¿no? Oye, y desde la mesa, de mesa a mesa, digo, oye, ¿qué es ese platillo? ¿Qué sabe la vida? Por lo llamativo o la manera visual que vende, ¿no? Quizá no esté muy rica o sí, no importa, pero la imagen visual vende, ¿no? Ahora sí que, digo, pesele a quien le pese, a veces el latino pecamos como un poquito de parecernos como el mercado gringo en valorar mucho la imagen, ¿no? Aquí más bien es cómo está diseñada esa imagen para nuestra cultura de consumo y ver realmente que sea congruente, pues con un sabor, con una calidad, etcétera, una consistencia, pero sí la parte visual vende mucho, sobre todo cuando se trata, no sé, me toca a veces negocios que manejan ensaladas, ¿no? Y quieren hacer como algo diferente y entonces le ponen como brillo, o color a la parte de esas ensaladas y entonces ya no se ve tan saludable. Ah, ok, ¿y eso va a vender? Sí, eso vende porque el humano consume como daño humano, ¿no? No nos gusta como tan, tan, tan bueno el asunto, ¿no? O sea, me debe parecer, en la mente latina siempre consumimos como algo que nos haga daño, ¿no? Esa grasita. Entonces, esa grasita la tengo que ver, pues, en algunas propiedades visuales del platillo o de la bebida. Entonces, si soy ensalada, si quiero captar nuevos clientes, pues tengo que añadirle como daño humano. ¿Y cómo se lo agrego? Pues con un brillo o con una parte de color. Entonces, hay ensaladas que llevan como nuez garapiñada, ¿no? O la parte de un gravy de zarzamora, excelente. Entonces, eso ya es daño humano. Sí, además puede llevar panel y otras cosas, pero ya le doy daño humano y se vende más.